Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. Como John Alejandro Campo, 18 años de edad, fue identificada la víctima del suceso presentado en el barrio Berlín de Armenia la noche del pasado sábado, cuando el joven seguidor de el América de Cali se enfrentó con un hincha del Deportes Quindío. Según la información de testigos, la víctima hincha de América de Cali se cruzó en el camino donde se encontraba un hincha del Deportes Quindío, que sin mediar palabras le propinó una mortal lesión con arma punzante a la altura del pecho. El fatal ataque, dicen testigos, que fue con un elemento tipo estornillador y ocurrió sobre las 9 de la noche del pasado sábado. Al joven lo auxiliaron y trasladaron en un taxi al hospital, pero por la gravedad de la herida falleció. Al lugar de los acontecimientos, llegaron las autoridades para recopilar material de prueba y dar con el responsable del hecho criminal para su captura. Dicen testigos que lo sucedido con el joven podría estar relacionado con un hecho de venganza de una pelea que había quedado o cazada por otro enfrentamiento que habían tenido los dos hinchas. La Policía Metropolitana de Manizales logró la incautación de 10 kilos de marihuana tipo Cripi, 500 gramos de clorhidrato de cocaína y la captura de tres personas en la vía a Bogotá. En actividades de registro y control realizadas de manera permanente por la seccional de tránsito y transporte en el sector del kilómetro 7 vía hacia Bogotá, las unidades de cuadrante viales realizaron la señal de pare a un vehículo con el fin de verificar su documentación en la cual se movilizaban tres hombres de 19, 26 y 34 años. Los policiales procedieron a practicar un registro y al momento de verificar el vehículo observaron que adentro del baúl hay una alteración a la originalidad del mismo hallando en un compartimiento artesanal o caleta. 10 paquetes de plásticos color azul en las que encontraban empacadas 10 kilos de marihuana y 500 gramos de clorhidrato de cocaína. Los capturados, sustancia estupefaciente incautada y vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En medio de un acto de campaña en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, norte de Santander, fue asesinado a bala el candidato a la alcaldía de este municipio por el Partido Conservador, Bernardo Betancur Orozco. Con el de este domingo ya son ocho los crímenes selectivos de candidatos que se han perpetrado en los últimos 12 meses en el país y 21 desde que se inició el calendario electoral del pasado 27 de octubre. Según el tercer informe de violencia y dinámica electoral presentado la semana pasada por la Fundación Paz y Reconciliación, el asesinato de Betancur registrado en la colbursa zona del Catatumbo, donde se mezcla narcotráfico, contrabando, minería ilegal y grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC y grupos paramilitares, se suma a los de Karina García, candidata liberal a la alcaldía de Suárez, Cauca, y Orley García, aspirante uribista a la alcaldía de Toledo, Antioquia, perpetrados en las dos últimas semanas. Tres días antes del crimen, los cinco candidatos a la alcaldía de Tibú habían firmado un pacto de violencia en medio de la campaña a las regionales. Asimismo, el pasado martes el aspirante había pedido en su página de la red social de Facebook respeto para su campaña, criticando que personas con documentos falsos estuvieran anunciando su candidatura sería inhabilitada. Debido a la ola de violencia política que se han presentado en los últimos días, la Unidad Nacional de Protección deberá responder en las últimas 72 horas a las 496 solicitudes de protección de candidatos a elecciones locales. Asimismo, lo informó el presidente Iván Duque Márquez tras finalizar la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales. Visto con dificultad, con dolor, que se han presentado el asesinato de siete candidatos y hemos tenido una reducción en el número de atentados para mostrar también que se han tomado decisiones y precauciones. Dicho esto, también el trabajo de la Fuerza Pública con la Fiscalía General de la Nación ha permitido esclarecer autores materiales e intelectuales de algunos de estos crímenes, como fue el caso de la candidata Karina en el departamento del Cauca, donde la semana pasada dimos de baja al cabecilla alias Alonso, quien era el autor intelectual de ese crimen. Este fin de semana fueron capturadas dos personas por el asesinato del candidato Orley en Toledo y estamos avanzando en el proceso de judicialización y esclarecimiento de los casos distintos a los que acabo de mencionar que se han presentado. Duque agregó que se acordó de fortalecer las medidas de protección que la UNEP responda con mayor celeridad a los llamados, pero también mostrando avances significativos. Agregó que esta entidad también deberá coordinar en los distintos territorios con la Fuerza Pública la manera de fortalecer la seguridad de los candidatos. También hizo a las comunidades a denunciar cualquier amenaza que ponga en riesgo las elecciones. Siete personas murieron luego de que una avioneta cayera en el barrio de Popayán. El siniestro se registró a las 2 y 11 de la tarde del domingo en el barrio Junín de esa ciudad, afectando además la infraestructura de varias viviendas del sector. Tras el accidente hicieron presencia en el lugar miembros del Cuerpo de Bomberos de Popayán, bomberos aeronáuticos y la red hospitalaria, quienes trabajaron en el rescate de las personas atrapadas y remoción de escombros. La aeronáutica civil informó por medio de un comunicado que el accidente ocurrió luego de que la avioneta despegara del aeropuerto Guillermo León Valencia, de la capital del Cauca, con destino a López de Micaí. España se vio conmocionada este lunes por el triple crimen perpetrado por un hombre que mató a su exmujer, su excuñada y su exsuegra, delante de sus hijos de 4 y 7 años de edad. El triple crimen cometido con arma de fuego sucedido en Valga, un pueblo de Galicia, cercano a Santiago de Compostela. El agresor de 44 años, identificado por la prensa española como José Luis Adbela Fuente, se encontraba en instancia de divorcio y contra él no había ninguna denuncia previa. Según el detalle de los periodistas, el delegado del gobierno en Galicia, Javier Lozada. Según la secuencia descrita por la delegación del gobierno, el hombre se aproximó a su exmujer cuando ésta se dispone a llevar a sus dos hijos al colegio en coche. Primero mató a ella disparándole con el arma de juego y a continuación disparó contra la madre y la hermana de ésta, que salieron de la vivienda ante la voz de alarma de ella. La exmujer del agresor tenía 39 años, su hermana 27 y su madre 59. Los tres crímenes han sido presenciados por los niños de la pareja, de 4 y 7 años de edad, precisó Lozada, añadiendo que el sospechoso primero se dio a la fuga, pero finalmente se entregó a las autoridades. El triple crimen desató una ola de condenas en un país donde la lucha contra la violencia de género es una cuestión de estado desde 2004. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias. Música